¿Qué tal? Un abrazo grande, un gusto poder compartir con ustedes un partido más, una transmisión más de USG Televisión, nada más y nada menos que otro partido de la Superliga Amateur. Un abrazo por parte de quienes habla Jerry Robalino, hoy me acompaña Cristian Macías. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal Jerry? ¿Cómo le va? Un partido más como tú bien lo decías, una transmisión más aquí a través de USG Televisión y precisamente para este partido, partido entre el Atlético Jalajala y el conjunto de Academia. Campeonato de la Superliga Amateur Ecuatoriana, que usted lo vive a través de USG Radio, Canal 42 UHF, ¿verdad? Y Canal, también estamos a través de... De todas las redes sociales. De claro, bueno. Obviamente nos pueden estar pendientes de la sintonía y obviamente la transmisión de este y todos los partidos de esta Superliga Amateur que sigue creciendo a pasos agigantados y que cada vez sigue ganando mayor cantidad de actos. Sabes Jerry que yo compartía este precisamente comentario acerca de este campeonato y tiene bastante aceptación, o sea, yo lo comentaba con algunos compañeros y con algunos colegas semana tras semana, ya tiene algunas semanas de haber iniciado y siempre y permanentemente destaca eso, que el fútbol amateur está creciendo de tal manera que inclusive jugadores ya de alguna trayectoria a nivel profesional están jugando en esta liga y esto aquí gracias al apoyo principalmente del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, por el 74 en TV Cable, 42 en UHF y claro, y obviamente por nuestro Facebook oficial. Los invitamos a que estén informados de esta transmisión, de las futuras y de toda la programación que tiene este canal, obviamente por todos los medios digitales. Será un gusto poder compartir con ustedes hoy y siempre. Así que estaremos en la expectativa en segundos nada más de conocer la alineación tanto de Atlético Jala Jala como de Academia. Para eso vamos a saludar a Doménica Rodríguez. ¿Qué tal, Doménica? ¿Qué tal? Vamos a confirmar con ella las alineaciones de este partido. Un abrazo, Doménica. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio. Buenas tardes, televidentes. Ya nos encontramos aquí desde la cancha principal de la Universidad Católica donde se va a dar el encuentro de Academia versus Atlético Jala Jala. Nos vamos con las alineaciones. Academia, la portería a cargo de Gabriel Morán con el número 50. En la defensa, Leonardo Vélez con el número 28. Guillermo Guerrero con el número 16. Steven Benalcázar con el número 3. Andrés Tutibén con el número 2. En la media cancha, Luis Espín con el número 10. Fernando Silva con el número 18. Luis Zambrano con el número 15. Francisco Espinoza con el número 25. Y en la delantera, Claudio Cuello con el número 21. Y Fabián Vargas con el número 4. Efecto, ahí la teníamos a Doménica con las alineaciones. Atlético Jala Jala, Adrián Baca con el número 1 en la portería. Jonathan Mesa con el número 7. Pedro Quiñones con el número 4. John Castro con el número 33. Billy Luces con el número 21. Edwin Quintero con el número 20. Julio Mercado con el número 14. Ronald Avilés con el número 17. Elian Tuárez con el número 2. Richard Pérez con el número 15. Y Joel González con el número 99. Compañeros en estudio. Muy bien, muchas gracias, Doménica. Ahí teníamos las alineaciones tanto de Atlético Jala Jala como de la Academia Cristina. Una particularidad, ¿no? No es Pedro Quiñones el que actualmente juega en Emelec, ¿no? Estamos hablando de un jugador prácticamente de fútbol amateur, pero no es este, ¿no? Tiene el mismo nombre, es un homónimo nada más. De allí... Suena parecido, pero no es igual. Suena parecido, pero no es igual. Ya con las alineaciones confirmadas precisamente de la cancha principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya las alineaciones del Atlético Jala Jala frente al conjunto de la Academia. Estamos listos para iniciar. Bueno, invitarlos a todos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales. Gracias a la gente que nos acompaña en TV Cable por el canal 74, 42 en UHF y la señal de claro, además de la transmisión por Facebook Live. Así que un abrazo grande, momentos de tensión dentro de la cancha, ya prácticamente a segundos de que arranque este duelo, que se vive con connotación como si fuera fútbol profesional. Pero esta es la Super Liga Amateur, Cristian. Así es. Otra particularidad que normalmente yo la sigo semana tras semana, los días sábados, los domingos, es la permanencia de... O la... Puedo decir, de manera permanente están los árbitros que estuvieron también de manera profesional ejerciendo su actividad en nuestro fútbol. Uno de esos es tan reconocido árbitro como Bayron Moreno, entre otros árbitros también que estuvieron en segunda categoría. En esta oportunidad lo vemos en pantalla y lo pueden observar a Bayron Moreno, que va a estar de central en este cotejo. Y otra de las cosas que yo destaco es que se lo respeta a Bayron Moreno, se lo respeta y se siente esa actividad de profesión que alguna vez la tuvo y ahora la pone en práctica en la Super Liga Amateur de Ecuador. Bueno, le da sin duda alguna mayor relieve este torneo que crece día a día, partido a partido. Un árbitro mundialista dirigiendo la Super Liga Amateur. Así que no es detalle menor. Bueno, hay que tener en cuenta que en el color naranja juega Néstor... Perdón, en la academia juega nada más y nada menos que Néstor Rodríguez. Porque en su momento también pasó por el conjunto de Barcelona en el 2005 aproximadamente. Así que detalles que se dan en esta transmisión, en este partido, y que continuamente se vienen dando en cada uno de los duelos que vemos aquí en la Super Liga Amateur que se transmite por UCSG Televisión. Así que a segundos nada más el sorteo respectivo. Vamos a ver quién empieza a dar el puntapié inicial. Si elige cancha o pelota, atención. Sí, perfecto. El conjunto de academia eligió cancha donde están ahora mismo. No es detalle menor. No es detalle menor porque a veces el tema climático, el tema de iluminación solar, afecta a los arqueros y deciden a veces escoger cancha. Es lo que hizo la academia. Que por cierto, generalmente lo hemos visto al profesor Pulga Vilanes, el director técnico de Guayaquil City, que hoy y por obvias razones no está. Así que, señoras y señores, ¡sí, guato a la boca! ¡Manos al cielo! ¡Arranca! Academia, frente, Atlético, jala, jala, Cristian. Ahí está. Pelota, perfecto, por el sector derecho. Intenta generar peligro en zona ofensiva. Controla nada más y nada menos que Quiñones. Asegura ahora con John Castro. Busca salida por sector medio y no encuentra. Tiene que abandonar sobre el sector izquierdo. Ahí la toma, Vili Luces. Verticaliza bien. Cuidado, la pide Raúl Avilés. Presiona en salida. En esta oportunidad del conjunto de Atlético, jala, jala, que es el conjunto de color blanco, ¿no? Atlético, jala, jala, es el equipo de color blanco, mientras que Academia es de color naranja, Cristian. Estos primeros minutos seguramente para medirse, seguramente para establecer alguna diferencia entre uno y otro equipo y ver quién propone más, quién se atreve más y quién puede llegar al arco contrario en primera instancia. Perfecto. La toma, Leonardo Vélez. Avanza metros con la pelota en el saque de banda. De primera jugaba con Silva. Verticaliza, pero recupera sin ningún problema a Julio Mercado. Busca salida por el sector medio. La toma, Ávila, retrocede. Cortito, perfecto para Luces. Atención, tiene problemas Luces. Tiene que retroceder ahora. Juega para John Castro. Le va a devolver a Quiñones. No hay cómo porque presionaba Claudio Cuello. Que da la recuperación. Viene sobre el sector derecho. Ataca perfecto. Vargas pase metros atrás. Cuidado, cerca del vértice del área. Levanta un centro en alto. De cabeza. Despeja. Atento estuvo Castro. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el señor Bayron Moreno? Que queda todo anulado. No, que siga jugando. Sobre el sector izquierdo. Ataca nuevamente. Academia. Levanta el centro. El arremate. El arremate directo al arco. Señoras y señores, por ahora no consigue salida desde abajo. Atlético. Jala, jala, Cristian. Sí, sí. Era Luis Zambrano, el número 15. El que se atrevía a disparar en esta primera oportunidad. En estos primeros minutos también de juego. Sin mayor peligro. Sin mayor peligrosidad. Pero intenta. Que eso es lo importante. Para, como bien dije en el comentario anterior, ir midiendo las fuerzas y las capacidades. Perfecto. Así es. Cuando la toma Luchito Spine. Sostiene el esférico. Desde el piso. Intenta recuperar. Mercado. Asistía. Ronald Avilés. Lo complica. Buena salida. Avanza metros. John Mesa con la pelota. Busca por la circunferencia. Central conecta a Avilés nuevamente. Toca ahora para Richard Pérez. Abren el fútbol. Por derecha no. Metros más atrás. Cortito. La pide Quintero. Allá recibe. Pegadito a la línea. Elige la diagonal. Detrás de él corre nuevamente Mercado. Que recibe el esférico. En la circunferencia. Toca metros más abajo. Pone bien el cuerpo. Nada más y nada menos. Que la defensa del conjunto. Quiñones. Busca ahora Luces. Juega para Avilés. Escríbale. Viene ahora. Levanta pelota por derecha. Cuidado. Corre perfecto. Avanza Espinosa desde el piso. Logra recuperar. Logra recuperar Luces. Cuidado. Se complicaba en salida. Menos mal. El control le quedaba un poquito largo. Al señor Claudio Cuello. Y por eso no llegó. No pasó a más. No pasó a más en esta. El conjunto de la Academia. Luce mejor en cancha. Sí. Efectivamente. El conjunto de la Academia. Atreviéndose más por los costados. Tratando de hacer daño por ese sector. Donde justamente aparece el propio Leonardo Vélez. El número 28. Luis Espín. El número 10. Por ahí incursiones. También de Fernando Silva. El 18. Tratando de dañar esa defensa comandada por Pedro Quiñones. No el jugador del EMELEC por cierto. John Castro. Y el propio Leonardo Vélez. El número 25. Otro pilotazo largo del golero Adrián Baca. Que ganaba en rebote. En zona media. Pero no consigue transición ofensiva. Y por eso el saque de banda. Es ahora para Academia. Atención. La toma Leonardo Vélez. Con sus manos. Quiere generar peligro. Le entrega Vargas. Resuelve. Mercado. Metros más atrás. Con alguna complicación. Viene Castro. Intentaba también el espeje. Finalmente sobre la pelota. Está ahora Luchito Spine. Luis Spine. Avanza con el esférico. Va a recuperar ahora. Vamos a ver. Se demora en reiniciarse el encuentro ahora mismo. Leonardo Vélez. Trepa para sostener ahora. Para ingresar la pelota en actividad nuevamente cuando jugamos cerca del minuto 4. Vamos a ver. La toma Leonardo Vélez. ¿A quién elige? Por zona media. Despeja con todo. Atento. Estuvo Quiñones. Ahora el rebote. Gana. Luchito Zambrano quiere meter la zona de peligro. No pasa nada. Recupera ahora Mercado. Lo ve correr Abilín. No. Elige a Quintero sobre el sector izquierdo. Pone el freno. Pasa de largo. Atención, señoras y señores. Vamos a ver la toma de Taurez. Perfecto. Muy bien. Acelera sobre zona media. Verticaliza. Pasa en profundidad. Puede llegar el primero del partido. Remata. Cruzado. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético. Jala, jala. Sí, perfecto. Se juntaron bien en la primera oportunidad. Que tuvieron de generar peligro en tres cuartos de campo rival. Tocaron por zona interior. Muy bien. Con el rabito del ojo. Ingresaba Quintero por la banda derecha. Perfecto Quintero. Sí, muy bien Quintero. Avanzó como una diagonal. Una daga dentro del área. Y Quintero remata ante la salida de Gabriel Morán. Una bonita jugada en la primera. ¡Pau! A cobrar a Ventanilla, Cristian. Así es. Es el conjunto del que menos había llegado. El que menos había intentado. Y lo hace. ¿De qué manera? Por el centro. Poniéndole un pase vertical al jugador Edwin Quintero. El número 20. Y lo sabe capitulizar. Lo sabe a sí mismo convertir. De pierna derecha. Cruzándola al portero Gabriel Morán. Y de esta manera se convierte en la primera al minuto 5 ya de esta primera parte. Muy bien. Muy bien, Doménica. Calculo yo que esto causó felicidad en la banca de suplentes del conjunto atlético Jala Jala. Seguramente pasaban momentos difíciles. No podían salir y en la primera pudieron anotar. Ya la vamos a tener a Doménica. Luego este tiro libre. Atención. Cerca del vértice del área. Atención, señoras y señores. Vamos a ver. ¿Quién cobrará ahora? Casi a 5, 10 centímetros de que sea un penal. Y que esto se pueda haber convertido en una clara oportunidad de empate. Vamos a ver. Levanta el centro. El primero va directo al arco. Atento está el golero. Adrián Baca que no dio ni rebote, Cristian. Sí, en esta oportunidad. Ahora por el costado izquierdo. Intentando de pelota para otra alternativa más. Hay que intentar de otra manera. Y de esta forma llegó pero sin mayor peligro. Sin mayor conmoción. Al arco contrario, el conjunto de la Academia. De todas maneras, intenta el empate en esta primera parte. No sé, Doménica. ¿Cómo la tomó la banca de soplentes? Tanto del conjunto de la Academia y de Atlético. Jala, jala. En un round inicial, ¿no? Donde mejor estaba el equipo de color naranja, Doménica. Así es, bueno. La banca de soplentes está bastante tranquila. Pero un dato muy importante que dar es que sería que el equipo Atlético Jala Jala hasta este momento, hasta este minuto del partido sería su primera victoria del campeonato debido a que ha empatado un partido y ha perdido dos. Perfecto. Detalle no menor, ¿verdad? Así que se nota la intención de tratar de ganar este partido. Sí o sí, Cristian. Jala Jala, su primer partido. Atlético Jala Jala, para ser exacto con el nombre. Partido ganado, partido perdido. Sería el primer triunfo. Ya con estos cuatro puntos se haría en el campeonato de la Superliga Amateur jugado a través del canal y llevado a ustedes a través de UCSG Televisión. Perfecto. Este y todos los partidos, obviamente, que transmitimos acá, lo vive por UCSG Televisión. 74 en TV Cable, 42 en UHF. Un abrazo a la gente que lo sigue por Facebook, que también está viviendo. El Atlético Jala Jala, frente a Academia. Ingresa por el área. Muy bien, la toma Espinosa de cerca. Cuidado, Pedrito Quiñones. Lo obliga a retroceder sobre la banda derecha. Allá la toma Luchito Espín. Levante el centro del segundo palo. Nadie marca. Remata complicado. Mercado elige un centro. Fácil, logra despejar. Ahora Billy Luces colabora en marca. Cuando presiona a Luchito Espín, logra buena salida. La toma Mercado con Áviles. Verticaliza bien. Pisa, perfecto. Richard Pérez acelera. No consigue nada. Nada más y nada menos que recupera ahora es Leonardo Vélez. Avanza Leonardo. Juega para Zambrano. La pide Vargas. Perfecto. Luchito Espín se mueve por derecha. Ataca Claudio Cuello y deja que abandone la pelota. Será un saque de banda. El que domina el partido desde la parte táctica, el que gana los rebotes, es Academia. Tiene mucho más la pelota el conjunto de la Academia. Y volvemos a decir lo mismo. Pasa mucho por la pelota por Luis Espín, el número 10. Fernando Silva del centro hacia la derecha. Por el lado izquierdo casi no ha existido fútbol y producción de este equipo de la Academia. ¡Qué corrida de Edwin Tenorio! Es una gacela con la pelota. Corrió 10, 20 metros. La logra meter al área. Pero no hay nadie. No estuvo Joel González ni Richard Pérez para empujarla. ¡Qué velocidad, Edwin Quintero! Oiga, ¿no andaba en moto este? No, no, seguramente. Y vea la cantidad de barriga, ¿no? Del señor arquero. Estamos hablando del señor Gabriel Morán. Cada vez se parece más a nuestro amigo Sergio Basante. Sí, sí, sí. Casi que igual. Que anda en esas andanzas. Igualito el señor Basante. Cuidado. Intenta generar peligro el conjunto de Atlético. Jala, jala. Lo mismo Academia. En un pelotazo largo le ganaron las espaldas a Pedro Quiñones. Ingresa por el carril del 9. Gran engancho. Remata a Pedro. Lo que en primera instancia le queda en segunda. ¡Ay, atento! Estuvo el golero Adrián Baca. Increíble oportunidad que se acaba de perder la Academia. Increíble. Academia acaba de fallar el empate. Pero providencial la salvada de la defensa. Y luego la intervención del golero Adrián Baca, Cristian. Así es, una buena corrida. Era de Claudio de Cuello, el número 21. El que ingresaba y se la come. ¿De qué manera? Se la pierde totalmente en primera instancia con el mano a mano que se queda con Pedro Quiñones. Y este de aquí, que en primera instancia la puede cortar. Luego el arquero también la rechaza, evita el empate y se pierde una gran oportunidad. Ahora están siendo atendidos o van a ser atendidos los jugadores o el defensor del Atlético de Jalajala que terminó afectado en ese momento. Era Pedro Quiñones, que corría a la par de Claudio Cuello. Le sacaba unos metros de distancia. Luego de eso, enganchaba para adentro, remataba y ahí apareció el golero. Adrián Baca bloqueando todo. Ahora sí, se reactiva el partido. Cerca del minuto 10, despeja con todo. Mesa busca también luces. Finalmente, gana el rebote. Otra vez el conjunto Academia. La toma Zambrano por derecha. Pide Espinosa, retrocede ahora. Vélez asegura para Benalcázar. La toma nuevamente Luchito Espín. Perfecto para Espinosa. Luchito Espín se activa. Ingresa por carriles interiores con el rabito del ojo. Lo ve correr a Tutti. La toma Tutti Vene. Avanza con el esférico. Cuidado, viene Don Tutti. Levanta el centro. ¡Rasante! Como defensa, lastimosamente, aparecía el señor Fabián Vargas. Y ahora sí, el saque de arco será para Adrián Baca del conjunto Atlético Jalajala. Jerry, justamente volvemos a lo mismo. Yo creo que es un juego característico de estos equipos donde inicia la jugada Luis Espín y se mete del centro hacia la derecha. Provocando peligro por ese costado y efectivamente ganándole las espaldas de Billy Luces, y John Castro que corren por ese costado. Nos llamaba la atención la ausencia de Néstor, ¿no? Néstor Rodríguez. No sé si nos puede ayudar con más luces de esto, Doménica. Doménica, ¿qué ha podido investigar en relación a la ausencia de Néstor Rodríguez, que es la figura de Academia? Bueno, para aclarar un dato importante que el jugador Néstor Rodríguez de Academia no pudo asistir al compromiso del día de hoy debido a que tuvo un problema familiar. Ojalá que lo pueda superar, ¿eh? Ojalá que lo pueda superar Néstor Rodríguez, que seguramente en esta frase que está muy de moda en el fútbol, este sí la hacía, ¿no? La que perdió Claudio Cuello, uno dice Néstor Rodríguez sí la hacía. Son jugadores que en esta Liga amateur comienzan a vislumbrar un fútbol diferente y con proyección a que en algún momento pudieron haber llegado a profesionalismo ecuatoriano. Bueno, detalle no menor, recuerde usted que Néstor Rodríguez en la segunda fecha anotó cuatro goles en un partido, por eso lo mencionábamos como figura, ¿no? Acá vamos a ver, así que por eso deja esa sensación de que Rodríguez probablemente la hacía. Pero bueno, este es nada más y nada menos que la Superliga amateur. Por ahora, atención, lo gana Atlético Jalajala, 1-0 a la Academia. Recordemos que el gol lo hizo Edwin Quintero en la única jugada de profundidad del conjunto de Jalajala, en la única actuación que tuvo de pisar el área y rematar, vacunó nada más y nada menos que Edwin Quintero. Y sigue en posesión el conjunto de la Academia, el conjunto naranja sigue en posesión de la pelota y vuelve a hacer lo mismo, le dan la pelota el 10 al que sabe jugar con el balón, al que sabe repartir las jugadas para iniciarlas precisamente por derecha. Ahora, hay que encontrar otra alternativa, son los que están necesitados. En una sola jugada, como tú lo decías, llegó el gol del Atlético Jalajala y por más que tenga la pelota, no puede conseguir el empate. Muy bien, ataca Tutibene y entrega la responsabilidad al ofensivo, aquí es Cristiano Espinoza, juega con cuello, avanza metros con la pelota, le arrebatan, ahí perdió toda oportunidad de generar peligro. Jonathan Mesa, ¿qué dice el árbitro? Que la pelota abandonaba el terreno de juego. ¿Qué dice don Bayron Moreno? ¿Qué falta? Sí, es falta. Ahí le reclama Edwin Quintero a Bayron Moreno, se acerca para tomar la pelota en el tiro libre, Francisco Espinoza. Son amigos de Bayron, ¿no? Claro. Así es, igual que Sergio Basantes, también compañero, amigos. Compartimos ahí en la estación radial algunos programas, lastimosamente. A veces se va del tiempo, también le digo. Pita, así como le pasó en aquel partido, quiere hacer cuatro programas. Compañeros en estudio. Doménica. ¿Qué tal, Doménica? Te escuchamos. Primera variante del partido por el lado de Academia, sale el jugador Leonardo Vélez con el número 28, ingresa Víctor Salabarría con el número 80. Salabarría. Muy bien, con el 80, Salabarría. Perfecto. Salabarría con el número 80 y se fue Leonardo Vélez, nos comunicaba Doménica. Así que estaremos a la expectativa de... de si es un cambio posicional, una estrategia de Academia que busca empatar ahora mismo, ya que pierde 1-0. Desde abajo, intentaba despejar con todo Castro. Ahí lo vemos. Al número 80, Salabarría. Cuando toca y toca el conjunto de Academia disputa en el medio sector. Mercado, lo mismo Zambrano. Atención, Fernando Silva, ¿qué dice el árbitro? ¿Qué dice el gran Bayron? Que no pasa nada. Que es oportunidad para que corra por derecha. Aparece Quintero, nuevamente la gacela. Avanza Quintero en el uno contra uno. Toca por el sector medio. Logra despejar con todo Guerrero. Ayudaba también en Alcázar. Desde abajo, busca el Atlético Jalajal. Atención, cuidado. Recibe ahora Academia por derecha. Buena corrida. Se desmarca. Perfecto. Atención, vamos a ver. Levanta el centro. Cabezazo. Totalmente desviado. No tomaba la marca. John Castro tampoco. El señor Quiñones. Y otra vez atacó Academia. Y el que aparecía en esta ocasión era Víctor Salabarría, el 80, el recién ingresado. Quizás es para darle esa profundidad. Y no solo darle profundidad, porque ya tenía, sino aclarar las jugadas de peligro y poder provocar acciones como esta. ¿Quién era el que aparecía ahí? Me parece que era Claudio Cuello, el número 21, que despejaba de mala manera de cabeza. Digo despejaba, porque no fue ni cerca del arco. Era Vargas, ¿no? Vargas. Vargas, sí, sí. Cuidado. Y acá estaba adelantado. Estaba adelantado. Deja la sensación que este equipo, Academia, tiene jugadores en ofensiva interesantes, ¿no? Pero defensivamente ahí pasa siempre un apuro. Cada vez que ataca Academia, logra pasar a tres cuartos de campo rivales, deja la sensación que se puede llevar algo en cada ofensiva. Si miramos cuáles son los jugadores protagonistas de cada equipo, yo me quedo con Academia, con Luis Espín, me quedo con el propio Fernando Silva, Víctor Salabarría, ahora que intentó algo, el propio Claudio Cuello. Te estoy nombrando más de cuatro. Por el lado atlético, Jalajala, hablamos de quién hizo el gol y nada más. Hace un momento por derecha también intentaba, por ese costado, el número 20, que no pasó a mayores, pero es el único. Sí, sí. Pero bueno, en el fútbol es goles, goles es prácticamente todo. Y por eso yo me quedo en esta oportunidad con Academia. No vamos a estar de acuerdo, Cristian, por ahora. Así que, en realidad, tuvo el conjunto de Academia con esas y con la inclusión que tuvo por el centro del área de Claudio Cuello, tuvo ahí el empate. Pero bueno, no aprovechó. Cuando sigue proponiendo ahora el conjunto de Academia, recibe, Jalajala, busca por el sector medio, controla la pelota, pero no. Finalmente sigue y recibe ahora sobre el sector izquierdo, buena corrida. La toma en esta oportunidad, Elian Taules, Tuárez, Elian Tuárez, ahí muere todo. Y viene el contragolpe, atención, por el sector derecho. La toma, Luchito, Espine, por zona media, Zambrano, Espinoza. Atención, nuevamente, Espine en uno contra uno, se equivoca en el pase. Era buena la intención, mala la intención. Eso es todo, o sea, en el Atlético, Jalajala, dos toques, pasan la mitad de la cancha y ahí se acaba su fútbol. No hay inventiva, no hay. O esta es la realidad de este equipo que va ganando, sí, pero no tiene mayor salida en cuanto a su juego. Y por el lado de la academia, hasta allí se queda la intentiva de la derecha. No hay otra forma de ingresar al arco contrario defendido por Adrián Baca. Muy bien, atención, cuando ataca nuevamente por derecha Quintero, recibe la pelota cerca del banderín del córner, espera que se junte alguien, es Joel González. Lo marca de cerca, nada más y nada menos, qué guerrero, levanta la pelota dentro del área y piden penal, piden penal, piden penal, ¿qué dice el árbitro? Que sí, que no. Y salva nuevamente el arquero, increíblemente, tuvo otra vez oportunidad del 2 a 0 el conjunto de Atlético Jala Jala Cristian. Y en una llegada tampoco menos favorito como para llegar y provocar el segundo tanto. Se acercó, ¿de qué manera? Por derecha, el arquero salió librado, Gabriel Morán, pero pudo y estuvo en peligro el equipo de la academia. Perfecto, oiga, le cuento que el mejor encebollado de Guayaquil disfruta, es el encebollado cuarto de libra, disfruta nuestro variado menú que incluye ceviches, apanados y bollos, especialidad en marisco, visítanos en todos, pero por favor, visítanos en todos nuestros locales en Alborada, en el Albocentro, 5, Diagonal, Afibeca, atención, las 24 horas, además en Guayacanes, avenida Isidro Ayora, del lado de la gasolinera Terpela, ese es mi favorito, me queda ahí cerca de esta casa. Además también en Albonor, frente a la gasolinera Terpela en la avenida Isidro Ayora y en las Orquídeas, en la avenida Francisco Orellana, Diagonal, al Redondel y frente al UPC del parque, haz tus pedidos a domicilio, anota, 0980 875177, de nuevo, 0980 875177, en Cebollado, el cuarto de libra, riquísimo. Saliendo de aquí, nos vamos directamente por allá, la vamos a inventar a Doménica para que se levante también, Sí, es mejor, le preguntamos ahora a Doménica, si acepta. Un bollo o en Cebollado, Un bollo o en Cebollado. Doménica, con usted tiene más información, vamos, 20 minutos aquí. Así es, otro dato no menor, el cuadro de Academia de cuatro partidos, ha empatado dos, no conoce lo que es la pérdida, esta sería su primera pérdida hasta el momento y ha ganado un encuentro, de hecho fue con el cuadro de Antiguo Villar en el cual goleó 5 a 0 con los goles con los goles de Néstor Rodríguez. Muy bien, hubo una variante, hubo una variante, ahí está, esta sería la primera derrota de Academia en el de confirmarse, ¿no? Todavía faltan algunos minutos para sentenciar esto, ya nos confirmará Doménica cuando tenga el cambio respectivo, cuando ataca nuevamente Quintero, buena pelota por el corazón de Lari, intenta ingresar, repone sin ningún problema, atento estuvo Ben Alcázar y Guerrero, juega sobre la banda derecha, atención, la pelea de Don Tutti, no, ¿qué dice Don Bayron? Que hay saque de banda a favor del conjunto de Atlético Jalajala. Por cierto, Guillermo Guerrero tampoco es el árbitro, ¿no? Tampoco es el árbitro Guillermo Guerrero, el central, ¿no? Este de aquí también es homónimo de alguien que ya es muy representivo en cuanto a nombre del fútbol ecuatoriano, Guillermo Guerrero, el árbitro FIFA ecuatoriano. Doménica nos confirma la siguiente, la última variante que se dio en el conjunto de Atlético Jalajala, Doménica. Así es, variantes por ambos equipos. En Atlético Jalajala salió el jugador Richard Pérez con el número 15 y ingresó Daniel Quiñones con el número 19. En Academia salió el jugador Francisco Espinosa, ingresa Andrés Alvarado. ¿El número de Alvarado? Vamos a ver. Alvarado ingresó y se fue Francisco Espinosa. Muy bien. Un cambio por Atlético Jalajala y otro por el conjunto de Academia. Ya confirmaremos el número del recién ingresado Alvarado. Estamos acá. Atención, lo gana Atlético Jalajala. 1-0 sería la primera derrota de Academia. Atención, pero todavía queda algún tramo del partido. Vamos a ver, desde abajo juega perfecto. La toma Silva asegura sobre esa misma banda. Corre y recibe nada más y nada menos que Don Tutti. Compañeros. Avanza Fabián Vargas. Doménica lo informa. ¿Hubo variante? ¿Nos puede repetir el cambio de Academia? Así es. Así es. Retificando la variante de Academia salió el jugador Francisco Espinosa con el número 25. Ingresó Andrés Alvarado con el número 6. Muy bien. Andrés Alvarado. Para la gente que nos ve y que no está acá en Guayaquil le decimos que en el puerto principal el tema climático está realmente fuerte. El cielo está despejado en gran parte de la ciudad y por eso nada más y nada menos que los entrenadores se ven obligados a hacer sus cambios. Ahora mismo hay tiro de esquina. Vamos a ver. Levanta Salabarría. Levanta Salabarría. Despeja la defensa. Le queda servido Luchito. Atención. Cuidado. Viene la contra. Ataque el conjunto de Atlético Jalajala se equivoca en la transición y deja espacio. Puede convertirse esto en peligro. Levanta el centro dentro del área. Despeja. Perfecto estuvo. Ahora atención que dice el árbitro que caía nada más y nada menos que la gente de Atlético Jalajala cuando era la intención ofensiva del conjunto de Academia que empieza a haber desesperación. Cristian. Hubo falta del número 21 Claudio Cuello. Falta en ofensiva. Con esto termina la primera parte me quedo bien. Perfecto. Sí. Basta la boca. Manos al cielo. Termina el primer tiempo. Por ahora lo gana Atlético Jalajala Academia así con gol de Edwin Quintero. Nos vamos a una breve pausa de inmediato. Regresamos con la segunda mitad de este partido con victoria por ahora de Atlético Jalajala. Muy bien. Estamos acá para el comentario del entretiempo entre el conjunto de Atlético Jalajala y Academia por la Superliga Mateo que usted lo vive gracias a la USCG Televisión 74 TV Cable 42 UHF y también por Claro. Un abrazo grande a la gente que nos sigue por todas nuestras redes sociales, por Facebook Live y obviamente que está pendiente de este lindo torneo la Superliga Amateur. Por ahora victoria de Atlético Jalajala con el gol de Edwin Quintero en quizá la más clara de todo el partido. Aprovecho para recomendarles que nos sigan en Instagram uscg-rtv en Instagram también nos pueden seguir por nuestro Facebook como decía y obviamente por el Twitter. Así que estaremos a la expectativa de este y todos los detalles de nuestras redes sociales. Cristian bueno ¿Qué nos deja el primer tiempo? ¿Qué deja el primer tiempo Cristian? Deja el primer tiempo bueno aparte del gol de Edwin Quintero única acción de peligro del conjunto de Atlético de Jalajala ingresando como bien decimos y para describir a la gente que se está enganchando recién a la señal de USCG Televisión por el centro un pase vertical que daña la capacidad que pueda tener el conjunto de Academia en cuanto a la parte defensiva se refiere y Edwin Quintero concreta de esta manera este Edwin Quintero hizo lo que después tuvo que hacer Claudio Cuello número 21 de la Academia que se perdió la del empate y la más clara por este equipo no tuvo más acciones de peligro de un peligro así tan claro tan fehaciente pero si se perdió esta clarísima pudo haber sido la primera pudo haber sido la del empate para la Academia jugó mejor la Academia con inclusiones o actividad permanente de Luis Espín vamos con Doménica vamos con información de Doménica un dato importante también al final del primer tiempo cuando ya los dos equipos se estaban retirando para poder tener la charla con su director técnico el jugador Luis Zambrano obtuvo una amarilla debido a reclamos indebidos hacia el árbitro Bayron Moreno es normal muchas gracias Doménica es normal es normal que pase esto a veces no estás de acuerdo con las decisiones del árbitro en lo particular o de manera yo creo que fiándonos netamente en lo que pasa con el árbitro fue manejó las actividades de manera correcta no hubo mayor polémica igual siempre hay uno que otro reclamo y la autoridad está ahí el señor Bayron Moreno amonestó a quien fue que me dijo Luchito Zambrano a Luis Zambrano el número 15 Luis Zambrano Luis Zambrano amonestado ahí lo vemos al gran Bayron Moreno queridísimo por los italianos queridísimo por todo el mundo queridísimo por muchos barcelonistas nadie puede negar la trayectoria histórica que tiene para el arbitraje ecuatoriano y obviamente es un lujo tenerlo acá en la Superliga Amateur ahí tenemos una imagen al anotador del gol del partido Edwin Quintero tuvo la acción del gol y luego tuvo una que también incursionó por derecha por donde está corriendo pero no la concretó de allí nada más el conjunto de atléticos a la jala mérito propio mérito o puedo decir tienen totalmente el mérito de haber conseguido el gol y posteriormente no dejar que el conjunto de la academia pueda llegar con este peligro que pueda provocar el empate la academia decía Luis Espín Fernando Silva Luis Sembrano que nos reiteraba la amarilla también previo al iniciar este segundo tiempo ya muy bien compañeros manos al cielo arranca el segundo tiempo entre atléticos jala jala y academia vamos a confirmar en un ratito variantes con usted doménica rodríguez lo informa así es segunda variante para atléticos jala jala salió el jugador Elian Tuárez con el número 2 ingresó Carlos Mina con el número 11 Carlos Mina con el número 11 muy bien variante en atlético jala jala no pudimos ver mayor mayor nivel de expectativa en Elian Tuárez ahora la oportunidad Carlos Mina ahora ingresa otro ofensivo más Carlos Mina el número 11 previo a la finalización de primer tiempo Quiñones el número 19 también había ingresado por Richard Pérez Richard Pérez que no llegó no le dieron la pelota o en ofensivo no participó lo que quiere es poder conseguir un segundo más que lo acomode el conjunto de atléticos jala jala y la academia por lo tanto seguir con los hombres que terminó el primer tiempo así es vamos a ver vamos a ver si esto da o no resultados en el conjunto de atléticos jala jala que por ahora gana 1-0 el fútbol desde abajo busca gestar Ben Alcázar con Guerrero sobre el sector izquierdo lo tiene a Tuti Ben elige verticalizar y allá recupera sin ningún problema Jonathan Mesa busca salida ahora con Quintero avanza metros con la pelota Avilés Avilés conecta ahora por el sector izquierdo Billy Luces que dice el árbitro que no que siga jugando la toma Carlitos Mina verticaliza para quién para el recién ingresado Quiñones que no pudo encontrarse con la pelota porque lo bloquea el golero Gabriel Morán ahí está entonces la academia tratando de salir de buscar ya una un espacio más claro para conseguir el empate es la idea principal está cayendo un tanto por cero teniendo de manera personal lo puedo decir teniendo el mejor fútbol en este partido muy bien lo comenta Cristian Macías en parte baja está Doménica Rodríguez y quien les habla Jerry Robalino aquí por UCSG Televisión la Superliga Amateur que dice atención toca corto juega por zona media atención Zambrano no consigue espacios tiene que abrir ahora para Salabarría y ahí pierde el esférico de forma ingenua prácticamente no cobra el saque de banda Carlos Mina le entrega la responsabilidad a Billy Luces atención Billy elige en corto perfecto ahí recibía Avilés Billy Luces queda en el camino presiona Salabarría lo obliga a retroceder que dice que sacaba a la gente de Atlético jala jala por eso atención juega academia busca el empate lo más pronto posible academia por el sector medio cuidado pelota servida en la empanadita del área engancha para adentro asegura ahora cuidado Luchito spin cambio de frente no un pelotazo que no llega a ningún lado se le acaba el tiempo academia cristian se atreve se atreve Atlético jala jala ya tiene un gol por delante y en estos minutos quiere concretar la segunda mientras tanto que la academia también por lo mismo quiere generar mucho más acciones y ser claro en la parte final del arco como le decía como le cuesta y como hubiese cambiado el trámite del partido si ese gol fallado por Claudio Cuello en doble instancia quedándose solo con el defensor y luego con el portero se hubiese concretado la diferencia que se hubiese marcado si sin duda alguna sin duda alguna atención hay un pelotazo largo abandona su zona Guillermo Guerrero sin falta dijo el árbitro ahora el que recibe es nada más y nada menos que Silva juega para Zambrano en zona media busca salida perfecta y lo consigue sin ningún problema atención desde abajo Billy Luces conecta ahora con Carlitos Mina se le acerca el Julio Mercado recibe la pelota Julio avanza metros nadie lo marca busca receptor con la mirada no lo consigue queda en el camino Luchito Spine acelera por zona media la pide Quiñones consigue atención atacar con Edwin Quintero por el vértice del área levanta un centro perfecto ingresa la de achica y por poco llega increíblemente la segunda nuevamente el protagonista Edwin Quintero Cristian si por derecha lo está haciendo lo suyo está haciendo provocando peligro en mayor medida no es tanto no es tan positivo el ataque del Atlético Jalajala pero como dije hace un momento se atreve se atreve y a pesar de eso intenta buscar la segunda hubo variante mi querida Dominica así es tercera variante para Academia sale el jugador Fernando Silva con el número 18 ingresa Douglas Espinosa con el número 17 Douglas Espinosa con el número 17 Douglas Espinosa con el número 17 perfecto atención el Espérico en zona media nuevamente Luchito Espinosa con el 17 ingresó se fue Silva que tenía el 18 muy bien juega por zona media atención Alvarado sobre la banda derecha atención Alvarado quiere generar peligro se proyecta cuello no pasa nada no pasa nada ahí fácil recuperación para el conjunto de Atlético Jala Jala que en realidad no pasa mayores apuros no, no pasa mayores apuros no, no, no provoca mayor calor en el área el equipo de Academia y Atlético Jala Jala lo que hace es relajarse de cierta manera y esperar que lleguen y los minutos transcurran en este segundo tiempo donde ya lo tiene ganado este sería su primera victoria como bien lo dijo en el primer tiempo Dominica confirmamos variante Dominica Rodríguez Nueva variante en Academia salió el jugador Guillermo Guerrero con el número 16 ingresó Alex Paredes con el número 11 Alex Paredes atención seguramente por agotamiento seguramente ya físicamente no se encuentra en el mejor estado ha tenido que correr algo en este segundo tiempo en estos primeros minutos porque ha provocado o tiene velocidad en ofensiva el conjunto del Atlético Jala Jala ataca Carlitos Mina toma la pelota bicicleta sobre el esférico ingresa al área levanta un centro para nadie para nadie tiene que recoger por derecha atención cuidado avance Edwin Quintero cerca del banderín del córner y consigue desde el banderín del córner que se cobra rápido atención se proyecta mesa levanta la pelota por zona media habiles y ahí no pasa nada recupera sin ningún problema el conjunto de Academia desde abajo busca salir jugando Ben Alcázar tiene problemas porque presiona Quintero lo que consigue es un saque de banda a favor del conjunto blanco blanque rojo blanque anaranjado es el conjunto de Atlético Jala Jala que lo gana 1-0 con gol de Edwin Quintero atención vamos a ver quien se acerca a tomar el saque de banda cobra rápido en primera instancia ahí toque y recibe avanza Jonathan Mesa ahora en la circunferencia en la empanadita del área logra despejar atento y oportuno estuvo Ben Alcázar el que toma el rebote ahora es Luchito atención Spine levanta la pelota da buena salida puede correr sobre esa banda corre Spinoza atención la pieza la barriga desmarcado por zona media ya perdió emoción ya perdió oportunidad de sorpresa juega por el sector derecho cuidado pierna fuerte dice Bayron Moreno era pierna fuerte de Carlos Mina y ahí tiene oportunidad en el tiro libre el conjunto de Academia y la intentona o la actividad que quiere realizar Luis Spine el número 10 siempre es la misma jugar por los costados en esta ocasión trató de juntarse con Víctor Salavarría el 80 que como bien lo decía Jerry pierde peligro y pierde aproximación al arco rival por hacer la pausa y no darse cuenta de quien tenía en los costados perfecto señoras y señores esto está 1-0 gol de Edwin Quintero que por ahora va haciendo puntos para ser el jugador del partido y seguramente no se puede decir de otra manera cambió de cierta manera el marcador y esto de aquí lo hace promotor a esta nominación ahí lo vemos a Pedro Quiñones el defensor central de Atlético Jala Jala pelotazo largo para que la pelee nada más y nada menos que González no pasa nada despeja sin ningún problema el golero Morán pelota dividida y ahí tenían complicación para generar peligro no se entendieron se le acaba el tiempo a Academia juega desde abajo atención cuidado la pide Benalcázar toma el esférico ahora que se acerque al medio dice Alvarado conecta nada más y nada menos que ahora intención de Zambrano verticaliza viene por zona media uy pierna fuerte el árbitro dice que no pasaba nada despeja con todos Quiñones en alto gana el rebote nuevamente el conjunto de Academia Luchito Zambrano conecta ahora con Vargas Vargas perfecto asegura y acelera atención con Zambrano se equivoca en la entrega puede venir la segunda ingresa por el corazón del área se equivoca en el control y conducción le hizo un pase a Gabriel Morán increíblemente tuvieron la oportunidad del 2 a 0 en un error en transición donde no se debe equivocar nunca eso es zona de peligro y no solo que no se debe equivocar deben jugar con cabeza fría deben tener la pelota y rechazarla si es que no tienes oportunidad de jugarla con tu máximo o con tu próximo para decirlo de manera cierta con tu próximo compañero ahora se la pierde creo que el conjunto de Jala Jala la segunda la tenía allí la adelanta mucho y con esto el portero Gabriel Morán se queda con la pelota y evita la segunda muy bien señoras y señores queda poco tiempo para que empate Academia disfrutaría el atlético Jala Jala de los primeros tres puntos atención y mientras que Academia estaría sintiendo por primera vez la derrota de confirmarse este detalle levanta el centro en alto dentro del área chica la pelota se pasea por el área que decía Gabriel Moreno que había empujón que había empujón cobra rápido ahora Edwin Quintero busca transición larga se equivoca y allá que consigue nada finalmente será tiro de esquina o no será un saque de arco hace mucho rato que no le calientan las manos al golero Adrián Baca ya este punto del partido minuto 10 ya de la segunda parte estamos en la mitad de la segunda parte comienzan a verse este tipo de jugadas al pelotazo a ver que puede salir a jugar por los costados y centrar a lo que salga tratando de encontrar el empate esto de aquí ya se llama desesperación en el fútbol claro que sí claro que sí cuando sabes que el tiempo no detiene en sus pasos destacaban las oportunidades y además las fuerzas no responden igual las piernas al empezar un partido que ahora no responden las piernas de la misma forma atención producto de llovedad un remate sin ningún sentido no deja de darme la razón este último lanzamiento de larga distancia está bien hay que intentar de alguna manera llegar al arco rival estás cayendo un tanto a cero se te vienen los minutos encima pero trata de ilvanarla mejor júntate con los que pueden hacerla mejor que es Luis Espino tenía bastante cerca ahí el número 10 y provocó este leve tiro hacia el arco rival Quiñones intentaba conectar con Edwin Quintero pero no pasa nada el intento de Quiñones queda nada más en intento porque buscaba acelerar sobre el sector izquierdo trepaba perfecto Academia con Fabián Vargas el árbitro dice que hay saque de banda a favor del conjunto Naranja o había falta vamos a ver atención pelota metros atrás toca cortito Luchito Espín intenta meter y crear peligro la pelota queda viva dentro del área remata cruzado despeja la defensa Pedro Quiñones y John Castro el rebote sigue siendo de Academia levanta el centro la olla cuidado la pelota se pasea por el área consigue tiro de esquina que sí que no vamos a ver que dice el árbitro del partido que sí que hay tiro de esquina como que intenta aplasta el acelerador en la recta final del partido Cristiano sí y todo se juega en el arco defendido por por Adrián Baca el arco del Atlético Jalajala porque quiere conseguir el empate por lo menos llevarse un puntito en esta cosa vamos a ver qué pasa en esta pelota queda el empanadista del área el remate fue bloqueado toca y recibe ahora cuello cuidado la pide paredes espinosa dentro del área no pasa nada el que recibe y controla ahora es Edwin Quintero avanza con el esférico quiere avanzar con Quiñones buena pelota puede venir el 2 a 0 ataca aceleras lo saca a pasear cuidado Benalcasa en el 1 contra 1 barre pero por el gusto cuidado ya se presentó sin ningún problema Quiñones la pide Quinteros atención por zona media avanza mercado ingresa por el área bicicleta sobre la pelota remata de izquierda y le fue quintando pintura al vertical fue una bonita jugada colectiva una transición larga que por centímetros no se concreta en gol fue una muy buena jugada de Atlético Jalajala y nuevamente iniciando por el sector derecho Edwin Quintero que recepta un pase bastante profundo con bastante velocidad gana en físico al defensor de la academia puede incursionarla por el sector centro del campo de juego pasa hacia la izquierda donde participa el propio Carlos Mina Quiñones también el número 19 y puede sacar un remate cruzado que se va muy cerca del arco defendido por Gabriel Morán claro que si claro que si muy bien creo que Atlético Jalajala sin duda alguna con menos tiempo con la pelota en sus pies hace más daño si y no solamente que hace más daño puede provocar un gol sin tener mayor actividad de la posición de la pelota sin tener mayores llegadas sin tener mayores recursos técnicos inclusive en comparación a academia que si ha tenido la pelota que si ha provocado no ha sido tan claro en los últimos minutos pero en los últimos metros perdón pero ha sido el que ha tenido el esférico así es cerca del minuto 15 atención sostiene academia busca ahora el empate pilota por el centro intenta ingresar genera el peligro Vargas cuidado se proyecta paredes protege el esférico va para adentro va para afuera que dice el árbitro queda todo anulado por parte de Zambrano le hacían falta lo gana Atlético Jalajala atención se levantará del centro el encargado es Luis Zambrano mirada fija sobre la pelota ahora busca un receptor dentro del área prueba con pierna izquierda el segundo palo salta el arquero y logra recibir sin ningún problema don Adrián Baca que ahí busca generar un peligro contra el golpe con un pelotazo largo bastante fuerte pierna fuerte pierna fuerte creo que aquí se le queda la cartulina en el bolsillo al propio Byron fue una pelota dividida en juego aéreo si entrando fuerte por el sector centro del campo de juego precisamente donde está el círculo central era un defensor no se si era Steven Alcázar o Paredes que montaba de manera literal montaba a un jugador del Atlético Jala Jala hay variantes y por eso vamos con Doménica Rodríguez hay variante y una tarjeta amarilla para el jugador Richard Pérez con el número 15 y la variante es sale el jugador Edwin Quintero con el número 20 ingresó César Vallejo con el número 17 ingresa Vallejo con el número 17 se fue Edwin Quinteros el que estaba en el escalafón para convertirse en el jugador del partido y aún así puede ser el hombre que más provocó y que más originó o que mejor definió en el arco rival si eso vamos a calificar y vamos a tomar en cuenta para para denominarlo como jugador del partido otro jugador en ofensiva ingresa César Vallejo este aquí homónimo al que fue arquero en su momento del Delfín del Manta parece que tuvo también en Liga de Puerto Viejo Manavita inclusive fue hasta profesor mío el hijo también hace su actividad profesional en Liga estuvo en Liga de Puerto Viejo y lo hace actualmente en la segunda categoría Atlético Puerto Viejo allá en la provincia de Manavita muy bien el nombre de Vallejo dijo usted César Vallejo como el equipo peruano también César Vallejo muy bien como el escritor como el poeta claro qué capacidad de memoria usted le dijo muy bien muy bien muy bien usted se acuerda todas las contraseñas que ha tenido en toda su vida muy bien no diga eso yo tengo que poner la misma en todas las tarjetas en todos los correos porque si no le digo bueno si no pierde todo también ya lo hemos perdido varias veces así que no nos ha quedado más es más lo que nunca me olvido y a esta hora si no quiere salir de casa ya sabe llame al teléfono 0980 87 51 77 un rico encebollado que rico que rico a cualquier hora del día sobre todo porque hay servicios de entrega pedidos a domicilio durante las 24 horas en donde encebollado cuarto de libra el mejor encebollado de Guayaquil disfruta nuestro variado menú que incluye ceviches apanado bollo y la especialidad son mariscos riquísimo visítanos en todos nuestros locales en Alborada Alborocentro 5 diagonal a Fiveca atención las 24 horas en Guayacanes avenida Isidro Ayora del lado de la gasolinera Terpela ahí Alboror frente a la gasolinera Terpela en la avenida Isidro Ayora y también en Alboror frente a la gasolinera Terpela en la avenida Isidro Ayora como le decía y en las Orquídeas en la avenida Francisco de Orellana diagonal al Redondeli frente al UPC del parque ya sabe haga sus pedidos haga sus pedidos al momento que usted le dé ganas de un encebollado señor Cristian llame hay que ir hay que ir al 0980 87 51 77 ya esta hora hace hambre si señor ya esta hora hace hambre así que perfecto perfecto el gran Gary me dice que ya se pegó dos encebollados y que el bollo lo lleva para la casa la cosa es que solo le corresponde uno de donde sacó los otros dos no se creo que es el suyo y el suyo muy bien jugamos acá recta final del partido atención y acá vamos a ver que pasaba ahí Pedro esta dividida uy por poco por poco Adrián Baca se le escapa el ternero cuando ataca lo vuelvo a repetir atención señoras y señores tendrá hambre también Adrián Baca debe ser debe ser hay que llevarlo entonces debe ser Adriancito a comer un encebollado debe ser tres ya de verdad le digo que hizo dar ganas oye ni que se diga de Gabriel Morán que también se parece que se come cuatro también con todo el respeto estamos bromeando de todas maneras ¿por qué será que el gordito siempre va al arco? ¿por qué será? atención ataca nada más y nada menos que el conjunto atacaba Academia cuidado busca jala jala en su principal el rubro que ha sido el contragolpe por el sector izquierdo avanza Mina la pide Quiñones dentro del área puede rematar cruzado no pasaba nada no elegía bien no elige asegurar la pelota sino rematar y ahí queda todo improductivo por ahora Cristian y se pierde claridad ya estos minutos son los finales estos minutos de alguna u otra manera ya entiendes que tienes que quemar tiempo que tienes que dosificar para controlar el partido controlar el juego que tienes avanza Quiñones cuidado ingresa dentro del área lo vea solido el arquero elige cruzado y gol 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 otra vez Atlético jala jala que bonito gol Quiñones perfecto ante la tibia marca de la gente de Academia Fabián Vargas con la mirada y las manitos atrás intentó bloquear el remate de Quiñones que elige cruzado al palo derecho de Gabriel Morán el arquero de Academia y pone la segunda del partido nuevamente la profundidad y los goles están en Atlético Jala Jala Cristiano sin hacer tanto nuevamente reiteramos el comentario sin hacer tanto Quiñones concreta la segunda el número 19 de Atlético Jala Jala incursionando por el sector derecho si ve bien perfilado para cambiar de pierna y con la zurda poder cambiarle de palo al palo derecho del portero Gabriel Morán mandarla a guardar sin hacer mucho ya tiene dos el conjunto y puede venir la tercera cuidado ingresa dentro del área Quiñones no se apura porque tiene el resultado prácticamente en el bolsillo la tiene Quiñones atención lo espera bicicleta de lujo pone el freno va para atrás ya con la victoria y la confianza se permiten hacer esto los muchachos de Atlético Jala Jala prueba de media distancia y el arquero Gabriel Morán un pasito hacia la derecha y asegura la pelota ya tener dos goles arriba ya estar dos tantos arriba al rival te da la posibilidad de hacer esto de intentar de afuera y de bastantes metros de bastantes metros tratando de impresionar al portero quizás provocar algún remate o quizás provocar el desperfecto de esa jugada en el portero que pueda llegar la tercera claro que si muy bien creo que ha llegado el momento de escoger la figura le invitamos a Doménica uno de mis candidatos era Luis Espín el jugador de academia pero finalmente creo que el que inclina la balanza por la mayor cantidad de minutos en cancha y sobre todo ser determinante en las acciones para mi Edwin Quintero el que salió a la variante de Atlético Jalajala puede ser Edwin Quintero no hizo tanto tampoco pero fue suficiente para cambiar el trámite del partido doblando este marcador que ya de por si le da el resultado a favor me gustó y digo mención aparte lo de Luis Espín el número 10 por el lado de la academia si hubiese ganado la academia yo lo cogía como jugador del partido pero como ganó Atlético Jalajala me quedo con Edwin Quintero el número 20 vamos a ver que piensa doménica en relación al jugador del partido coincide con nosotros o sugiere algún otro nombre doménica así es coincido con ustedes por el lado de academia también me quedaba con Luis Espín pero como en el fútbol se trata de goles y gana el que marca los goles en Atlético Jalajala el jugador del partido para mi también es Edwin Quintero con el número 20 así es el que salió hace poquito a la variante cuando intenta generar el peligro academia está conociendo por primera vez la derrota decía doménica que tiene al detalle todos los resultados de la Superliga Mateur y ahora sí termina esto sí bastó la boca manos al cielo Bayron Moreno dice que esto termina victoria de Atlético Jalajala goles de Edwin Quintero y Quiñones el resultado final dos tantos por cero el jugador del partido lo vamos a tener en cualquier momento con Doménica Rodríguez Edwin Quintero creo que en general nos ha parecido a todo el equipo de UCS de televisión los que estamos llevando esta transmisión el jugador del partido por el gol por lo que dio en la primera parte que no fue tanto reiteramos pero aún así fue pieza fundamental en su equipo el Atlético Jalajala conseguir su primera victoria y darle a esto la primera derrota a la academia perfecto así que para los que generalmente estamos de acuerdo de que la posesión no es todo un partido más lo demuestra Atlético Jalajala tuvo menos tiempo en la pelota logró aprovechar mejor los espacios en la intención que siempre tuvo en el partido academia prácticamente desde que empezó el partido academia buscó buscó intentó intentó pero dejaron espacios que fueron muy bien aprovechados por Edwin Quintero elegido el jugador del partido y luego por Quiñones que anotó el segundo tanto prácticamente jugaba calcada los dos goles y Quiñones tampoco no tuvo gran participación entró en el segundo tiempo hizo lo que tenía que hacer vio el perfil fijo para convertir la segunda en este partido la segunda anotación y Quintero termina siendo el jugador pieza clave el que da el cambio al marcador el que da el cambio al resto del partido no pudo concretar o no pudo ni siquiera llegar excepción de una con mayor peligro el equipo de la academia la que se comió yo le decía va a ser tan importante ese gol fallido primero con el defensor luego con el portero era Claudio Cuello que en esa oportunidad la tenía no la concretó no tuvo mayores opciones y esto es lo que te da tienes una la conviertes terminas perdiendo el coteo muy bien gracias